Familia, los he reunido aquí para tratar un asunto muy delicado. ¿Qué asunto, abuelo? Papá, es muy importante. Yo tengo mi cita con la manicurista. La he cancelado. Claro que es importante. Por favor, escucha. A ver, Olindita. Tito y Pepe quieren regresar a la casa. ¡Qué bueno! A mí ya se me pasó la molestia. Hasta los extraño. Ah, no. Yo no los extraño ni un poquito. A mí me parece genial que se queden en la calle. ¿Qué me importa? Tía, tía, no sea mala. El tío Pepe y Tito ya pasaron suficiente tiempo afuera. No sea mala. ¿Suficiente tiempo? ¡Han estado un día! ¡Que se queden todo el tiempo que sea posible! Miren, ellos no merecen nuestra misericordia. Se portaron súper mal con la familia. Teresita, tenemos que tomar una decisión. Vamos a votar. ¿Lo hacemos con voto secreto o a mano alzada? ¡Ah! Yo ya tengo mi voto. ¡No! Yo digo que vengan. Sí. Yo voy. A ver. Ay, Dios santo. ¿Qué diabba? ¿Quién está tocando la puerta? Vamos a ver, pues, tía. Padre Manuel. Familia González, siempre es un gusto volver a verlos. Padre Manuel, tío Pepe, Tito. ¿Qué tal, sobrino? ¿Todo bien por acá? Todo bien, tío. Justo estábamos hablando de ustedes. ¿Qué hacen estas dos personas aquí? Son no gratos en nuestro hogar. Teresa, hemos venido aquí a defender nuestros derechos. ¿Qué derecho vas a tener tú hoy, Tito? Sí los tenemos y el padre Manuel va a interceder por nosotros, ¿verdad, padre? Esa es la misión que el señor me ha encomendado en esta vida. Unir a la familia. Les pedí que se fueran porque han traicionado nuestra confianza. Gilberto, sabes que errar es humano y perdonar es divino. Padre, pero es difícil olvidar lo que hicieron. Se aliaron con nuestro enemigo para destruirnos nuestro matrimonio. ¿Es cierto eso, muchachos? Eso, Santiago. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, el dinero además iba a beneficiar a toda la familia. Así es, así es. Esperen, esperen un momento. Hay algo que no estoy entendiendo. ¿Cómo es eso que ustedes se aliaron con el enemigo para evitar que se casaran? ¿Ustedes se han casado? Sí, frente a la ley. ¿Qué? Sí, por lo civil. Esperábamos por el matrimonio religioso. Que usted lo va a celebrar, por supuesto. ¿Y me entero así, así, como si nada? Debieron avisarme. O por lo menos invitarme. Llevo décadas como confesor de esta familia, por favor. No me pueden hacer eso. Lo siento mucho, padre. Sí, perdónenos, por favor. Padre, no pierde el foco. Concéntrense en lo que hemos venido a hacer, por favor. Sí, que nos dejen volver a la casa y Pepi y yo le hacemos de monaguillo un par de meses. Justamente habíamos estado haciendo una votación. Y hay uno a favor y otro en contra. Yo, la verdad, voto porque no entren a la casa chicos todavía. Qué feo tu corazón, Olinda. De verdad, qué feo tu corazón. Yo tampoco quisiera que vuelva. ¿Cómo lo he cambiado el matrimonio, ojila? Mejor que venga a jugar para que vote, ¿ya? No, la vamos a hacer larga. Mejor que el padre Manuel vote en su representación. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, yo como un hombre de fe, confío en que Pepe y Tito han aprendido la lección. Por lo tanto, mi voto es que vuelvan a la casa. Por favor, déjenos regresar. Sí, yo tengo que vigilar a mi hijita de cerca. Ok, se pueden quedar, pero con una condición que se deberá cumplir sí o sí. ¿Qué condición? Pepe y Tito se han disculpado desde el fondo de su corazón por la deslealtad que cometieron. Y yo puedo dar fe que realmente están arrepentidos. Pero esa última condición que les pusieron para que regresen, ¿no les parece muy drástica? No. ¿Drástico? Son los comentarios que el Tito tiene hacia nosotros. Sí, son completamente fuera de lugar, padre. Tito no tiene filtros. Bueno, ahora sí lo tendrá. Esto me parece una exageración y una injusticia. Es nuestra condición, Pepito. Y si quieren quedarse, tienen que respetarla. Si a mi compadre le ponen un bozal conmigo, también deberían hacer lo mismo. Tú sabes que de los dos Tito es el desatinado. ¿Esto es censura aquí y en la China? ¿Dónde queda nuestra libertad de expresión? ¿Qué dice, papá? Ya, ya, me lo dice después cuando estés vamos a hablarnos. Bueno, ¿se dan cuenta que se siente una tranquilidad ahora que no escuchamos las barrabasadas del Tito? Yo entiendo que esto es parte de su condición, pero no puede estar así siempre, como si fuera un animal feroz, ¿no? ¿Hasta cuándo va a permanecer así? ¿Hasta que pueda controlar sus impulsos salvajes de hablar tontería y media? Bueno, ahora que todo está solucionado, me voy a descansar. Espera, Teresa. Hay algo de lo que debemos hablar. ¿De qué, padre? Sobre el matrimonio religioso de Gilberto y Olinda. Ellos deben cumplir con ese sacramento. Pero, a ver... Bueno, bueno, bueno. Padre, tía, familia, yo tengo que irme al chifo a cerrar la caja, así que me voy a lavar la cara y me voy para allá. Proceder, proceder. Pero no entiendo, si ellos ya firmaron los papeles de la boda, ¿para qué gastar dinero? Es lo que corresponde, Teresa. Y Olindita se lo merece. Gracias, Gilberto. Teresita, no te preocupes. Voy a hacer algo chiquito, pero bonito, solo para la familia. ¡Familia! ¡Familia! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Y qué haces con esa cosa en la boca? ¿Qué tiene? Seguro tiene rabia. ¿Qué? Ah, eh... Yo... Perdón que interrumpa la reunión. Simplemente vine a recoger unas cosas de maripaz que se olvidó. Romina, ven, te enseño tu cuarto. Sí, gracias. Gracias a todos. Bueno, yo también debo retirarme para cumplir con mis obligaciones eclesiásticas. Vaya con Dios, o Santillá, y gracias por hacernos volver a nuestra casa. Para eso estoy, hijo, para servir. Acuérdese de nuestro matrimonio religioso. Mañana mismo regreso para concluir con ese tema. Ay, gracias, padre. Bendición. La bendición, hija. La bendición para todos. Permiso. Lo he hecho. No te entiendo nada. No se puede quitar esa cosa. No, 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 no. Hasta que se convierta en una persona civilizada se va a quedar con eso. Bueno, yo ya me tengo que ir. Maripaz les manda muchos saludos a todos. ¿Me ayudas? Sí, sí. Gracias. Chao. No te preocupes. Yo cuido a las dos. ¿Se escuchó? Por Dios. ¡Pira, Tito! No, 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 no. ¡Pira, Tito! ¡Pira, Tito! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! Por fin, compadre. Ya no soportaba esa vaina. Ahora sí vas a poder decir todo lo que querías, compadre. ¡Ese escucha! Aquí te va, Pepe. Yo... Yo soy Tito Lare Smith. El rey del hielo. Y mis comentarios me definen al hablar. Yo soy el frío de fríos y no merezco que me limiten de esta manera. Pero tendrás que aguantarte si quieres seguir viviendo aquí. Bueno, ¿qué me queda? Igual, compadre, no sabes las ganas que tenía de decirle al padre Emanuel que en vez de estar pensando en casar a Olinda y a don Gil, mejor que piensen darle los santos óleos a ese viejo. ¡Y después te quejas del bosaco, padre! Sí, 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 ya sé. ¡Ah! También quería decirle a la Tere que nosotros tenemos más derecho de vivir aquí que Romina y que además nos tendría que dar parte del alquiler. En eso tienes razón, compadre. Mañana hablaré con la familia para que esa división se haga equitativamente. ¡Claro, pues, compadre! Tenemos que hacer valer nuestros derechos así sea por la fuerza. ¡Ah! Y también quería decirle al Maximiliano ese cuando dijo que iba a cuidar a las chicas que mejor se vayan a... ¡Claro que todos imaginamos lo que quieran! ¿Qué quisiste decir, compadre? Sí. Tranquilo. Ok. ¿Una chelita para terminar bien el día? Sí. Sí, por favor, compadre. Creo que el bozal me da más sed. Entonces será doble salud, compadre. Chupalo, compadre. Tranquilo, calma, calma. ¿Ya estás sin bozal? Sí, sí. Claro. Espírate, compadre. Se lo mando. Se lo mando. Ay, pero por Dios. ¿Por qué se demoran tanto en el baño? Seguro es el Tito que está bien sentado en el trono. ¿Qué dices de mi compadre, Tire? Ah, perdón. Pensé que era Tito el que estaba en el baño. Por lo visto que hay una cacería de brujas contra mi compadre. Ah, eres mi milcito. Sí, abuelo. Tuve que bañarme. Disculpen, disculpen, familia. Es que hoy día tengo una reunión muy importante con la señora Lee, el nuevo proveedor de verduras chinas. No te preocupes. Lo importante es que tengas éxito en tu entrevista de trabajo. Sí, ya me tengo que ir ahora, así que nos vamos tarde. ¿No vas a desayunar? No, como algo de chifo, lindita. Gracias por preocuparte. Desearme suerte. ¡Suerte! ¡Mi turno! Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Muy bien. ¿Y lograste conciliar el sueño en la cama del acharito? Sí, don Gilberto. Gracias. Dormí buenazo, pero había un montón de palitos de dientes por todos lados. Ese es el recuerdo de Coqui. Y que quedarán incrustados para siempre en el colchón del acharo. ¡Qué buena, compadre! Ay, ni siquiera con bozal nos libramos de tus comentarios, Tito. Juegan pagarme más tarde, así que luego les paso lo del alquiler. ¿Me parece o están hablando de mí? Romina dice que está esperando a que le pagues lo que le corresponde por su trabajo, así que no te vayas a olvidar. Ah, sí, 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 ahora le doy, gracias. Gracias, jefe. De nada, de nada. Llega a ese último, llega a ese último. Con la troya, con la troya. Vamos, ya. Ay, o lindita. Qué ricas te han salido las torrequitas. Qué bueno que te guste, Gilguerito. Prueba también el atuncito, que está bien picantito, como a ti te encanta. Claro, ¿quién sí? Esto que se la está haciendo mi compadre es una injusticia. Ahora ni siquiera puede desayunar tranquilo. Si quiere desayunar, tiene que usar su cañita, punto. ¿Y si hacemos alguna excepción para las comidas? No, no hay excepción. Las reglas están hechas para cumplirse. ¿Y este grupo qué se ha creado? El silencio de los inocentes. A ver, ¿qué dice? Bueno, don Gil, ya tiene para separar su nicho. ¡Así te pasaste! ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! Ya, 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 bueno, yo ya me voy al baño. Ya, voy a dibujar a pollo, gordo. ¿Pero qué vulgaridad es esa? ¡Te estás contagiando del tito! No, 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 tía. Sube, a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube. Sube a mi taxi churro, mami. Sube a mi taxi churro. Sube a mi taxi churro. ¡Gracias!